MTW es una consultora que asiste a empresas, organizaciones, instituciones, emprendedores y acompaña en el cambio, en el crecimiento para que puedan alcanzar sus objetivos. Eso es lo que nosotros hacemos. Bien. ¿Y este acompañamiento se da mediante qué acciones? Las acciones son presenciales, obviamente. Nosotros armamos planes de acciones. Entonces, primero detectamos una necesidad, un objetivo, un problema, una inquietud, un quiebre que le llamamos nosotros. Tanto una persona como una empresa siempre se encuentra en un quiebre. Porque este quiebre puede ser interno o externo. Indudablemente la pandemia fue un quiebre externo. ¿Cómo respondemos ante eso? Y en este quiebre encontramos limitaciones. Entonces nosotros ayudamos, acompañamos a la empresa, al empresario, al dueño, al gerente, a los mandos medios, a toda la empresa, depende del plan que podamos armar, para entender un poco este quiebre, de dónde viene, cómo se forma, cuáles son las limitaciones, analizarlo, reflexionar sobre eso y en base a eso armar un plan de acción que sea superador, ¿sí? Que le aporte un valor agregado a la empresa y pueda alcanzar sus objetivos con mayor fluidez. Y en esto, indudablemente, aparecen las personas. Yo siempre digo que las organizaciones no se transforman, se transforman las personas que trabajan en las organizaciones. Y lo que nosotros también hacemos en la consultora son programas de capacitación, coaching, inteligencia emocional, PNL, que trabajamos con la persona en particular. Porque a la persona le sucede lo mismo. O sea, nosotros, en nuestra vida, la realidad que vemos está limitada. Está limitada por nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestra experiencia, nuestra educación. Entonces, ayudamos a que la persona pueda entender esa limitación y por qué no pueda alcanzar eso que quiere lograr. Que puede ser vivir feliz, vivir a pleno, o un objetivo material, o un objetivo intangible, ¿no? Claro. Iba a mi pregunta apuntando a esto que terminás de decirle, por eso es que acá se responde. Es decir, la gente se acerca con una problemática no solo vinculada a lo empresarial o a su emprendimiento, sino también personal. Exacto, así es. Sí, porque también tenemos sesiones personales. Si la persona puede tener una inquietud demasiado íntima, que es confidencial, entonces tenemos un espacio donde podemos resolver los problemas personales. Bien. ¿Y dónde está ese espacio? En San Francisco. Nuestro espacio se llama Officework Multiespacio, que no solo es nuestro espacio, sino también es de otros emprendedores y de otras empresas que nos alquilan un espacio, ya sea una sala de reunión, un Zoom, un coworking, una sala de capacitación, y organizan sus propias reuniones o trabajan, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, tenemos una empresa de España trabajando en el lugar. Hoy es todo online. ¿Y les alquilan a ustedes un espacio físico? Sí. Van con su notebook, nosotros les damos un espacio, ellos solo nos pagan un alquiler, nosotros les brindamos todos los servicios, limpieza, internet, tienen acceso a la cocina, un baño, también tenemos un espacio holístico donde hay yoga y reiki, estamos terminando un gimnasio, este nuevo paradigma que ya está instalado, ¿no? Muchos dicen que se viene, pero yo creo que ya está instalado cuando hablo del paradigma de una nueva forma de concebir el trabajo. Bien. No tan estructurada, no tan rígida de concurrir en determinados horarios, sino... Creo que la pandemia lo aceleró y aparece el teletrabajo, aparece el trabajo por objetivo y no por tiempo, por rendimiento, ¿no? Bueno, y eso también nosotros hacemos en las empresas. Entender que hay una nueva forma de trabajar, porque por eso no duran los jóvenes en las empresas, porque responden a este nuevo paradigma y las empresas muchas veces tienen el paradigma viejo estructurado, ¿no? Lineal, donde hay un tiempo, hay una descripción de puesto, hay algo que cumplir fijo y hoy a los chicos de hoy les cuesta mucho adaptarse a esa modalidad. Pablo, en el marco de todo esto se habla mucho de coaching. Sí. ¿Qué es ser coaching y por qué ustedes lo están promoviendo también desde la consultora? ¿Cómo se transforma alguien en eso? El coaching, a mí me gusta explicarlo así, te enseña a mirar diferente, así de sencillo. Te enseña a mirar diferente algo que estaba a tu alcance y vos no lo podías ver. Y es esto, Freddy, lo que te decía antes, que sucede en las empresas, pero también le pasa a la persona. Nosotros no vemos las cosas como son, la vemos como somos nosotros. Nuestra mirada está limitada, por lo tanto, si está limitada, termino siempre haciendo las mismas acciones. Cuando encuentro una nueva mirada, amplío mi campo de acción y si amplío mi campo de acción, aparecen resultados diferentes. Esto es algo así como, muchas veces hacemos una y otra vez lo mismo, pero queremos resultados diferentes. Y esto es como loco, ¿no? Porque si, ¿cómo haciendo más de lo mismo podemos encontrar resultados diferentes? Y lo mágico de todo esto es que nosotros no tenemos un libro de cómo vivir o de cómo resolver los problemas. Las herramientas están adentro de la persona. Nosotros las vamos mostrando. Porque nos movemos por creencias, nos movemos por pensamientos automáticos que tenemos, por emociones. Las emociones son muy importantes, por eso también las trabajamos mucho, gestionar las emociones que patenen a nuestro favor, digo yo, y que no patenen contra. Somos seres emocionales que razonamos y por eso es importante aprender cómo sacro del jugo a las emociones. Y ante esto, digo, ¿hay algún programa para los próximos días, para las próximas semanas, para este verano que la gente puede consultar, la consultora? Sí, 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 estamos armando algo para el verano, enero y febrero, que va a ser calleres online, pero también lo vamos a hacer presencial en grupos de 8 o 10 personas. Lo vamos a hacer en San Francisco, San Carlos y Morteros. Bien. Como tres zonas vamos a armar y en base a esas tres zonas vamos a armar los grupos. Ya por algunos referidos estuve mandando información y bueno, ya estuve interesado de gente de Galvez, de San Jerónimo Norte. Porque bueno, también venimos haciendo charlas online gratuitas con algún tema específico de una horita para charlar de estos temas, ¿no? Que todos lo tenemos en lo cotidiano, cómo podemos hacer para relacionarnos mejor con nosotros mismos, cómo aceptar los cambios y que el cambio no sea un miedo, no tener miedo a la incertidumbre. Bueno, siempre buscamos algún tema específico y lo desarrollamos. Bien, muy interesante. Pablo, la gente que quiera recabar un poquito más de esta información, cómo te contacta, dónde se dirige, a dónde te escribe. Bueno, en nuestras redes sociales, mtw-consultora, estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn y bueno, y por Whatsapp, después al final si quieren dejo mi número de teléfono, así sale la gente. Y bueno, y también por el medio de ustedes que estamos haciendo publicaciones casi todas las semanas, también a ustedes los pueden contactar, ¿por qué no? Bien, bueno, ¿qué se acerca? Me interesa mucho esto del coaching, porque se habla tanto de este tema y es interesante saber que no es que es una carrera estructurada y hay determinados tiempos, sino que tal vez uno, ante determinadas situaciones que necesita resolver, se entiendo, puede acercarse para ver con qué intensidad. Está la carrera de coaching. Sí, sí, también está. Nosotros lo hemos dado el año pasado, son dos años, dos años y medio, porque después vienen todas las prácticas y demás, pero nosotros apuntamos a, muchas clientes nuestros quieren el coaching para lo cotidiano, para tener mejor relación con mis hijos, cómo entender a mis hijos, cómo aprender a escuchar, mejorar una relación de pareja, cómo manejarme con mis empleados, cómo liderar. Claro. La gente busca coaching para eso, hay algunas personas que quieren ser coach profesional, pero la mayoría encuentran el coaching en una herramienta ágil y práctica, para poner enseguida en práctica y resolver problemas cotidianos, lo que nos pasa en el día a día.